¡Uy! Amigos del madrugue, del mediodía y de la noche, aquí les ve esta cuanilera Con mi compadre Hipólito Puentes de Nochistlán, sac Acomódese compadre, cobijados con la cobijota esa de lana sin escargar Abrazados en un murada, vámonos Rosa de Castilla, qué buena te estás poniendo Para cortarte En una fresca mañana Parece que andamos en los elotas en tiempo de agua Traigo noticias que si alguno me la gana Ay, la pastoreleada Que me la gané Que me puede suceder Yo me he paseado Por Jalisco y Michoacán He visto flores Y ninguna me ha gustado Ay, para antes que salga el lucero, después de que ya salió Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, prepárate compadre Pero chaparrita Pero chaparrita Me traigo ya apasionado 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 Por tu ingrato corazón Por tu ingrato corazón Por tu ingrato corazón Yo me la pierna